Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la imagen de santo domingo de guzmán de tan solo 18 centímetros si saldrá en su recorrido tradicional el primero y el 10 de agosto la capital recibirá sin ninguna alteración al santo patrono de los managuas un hecho que causa suspicacias en medio de las prohibiciones del régimen de daniel ortega contra las actividades de la iglesia católica la represión contra la institución religiosa llevó hasta acercar y negar la salida de cristos y vírgenes representativos de la semana santa quienes tuvieron que quedarse encerrados en sus parroquias junto a los feligreses una acción que generó un repudio mundial porque es un ataque sin precedentes contra la libertad religiosa en el país en el año 2018 algunos obispos y algunos sacerdotes aprovechándose de su investidura en lugar de asumir una actitud cristiana asumieron una actitud terrorista esa misma dinámica se ha ejecutado en todos los municipios la policía ha acercado los templos y obligado a los santos a quedarse en calidad de presos bajo régimen domiciliario lo que ha causado molestia entre los devotos pero con managua el guión cambió el padre boanerges carballo párroco de la iglesia las sierritas aseguró que a través de un diálogo lograron que se permitiera la festividad un diálogo que habría incluido a las autoridades orteguistas de la alcaldía de managua no me explico cómo este sacerdote se está prestando a un juego que con eso lo que va a hacer la dictadura es que representar una imagen a nivel internacional que no es real en nicaragua y es que hasta en esas fiestas la alcaldesa de managua reina rueda será la mayordoma de santo domingo la que tendrá que realizar el desfile de más de 10 kilómetros bailando y acompañando a la imagen con tajona en mano y en donde tampoco faltará el proselitismo político para el fsln el partido de los dictadores de nicaragua en medio de un contexto de guerra declarada a la iglesia opositores y hasta sacerdotes critican los acercamientos con la dictadura para la realización del jolgorio capitalino dicen que con este amarre están pasando por encima de los religiosos presos los métodos de control contra la feligresía el destierro de sacerdotes y es una falta de solidaridad contra los miles de católicos a los que han impedido expresar su fe en libertad ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al papa? ¿A los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Santo Domingo de Guzmán, la imagen que sí tendrá permiso de Ortega para salir a sus fiestas patronales de Managua. Marlin Balmaceda habló con un sacerdote en el exilio y un opositor, quienes afirman que además de querer vender un país en normalidad, Ortega pretende posicionar a sus figuras de la alcaldía como cercanas al pueblo Minguito, el santo patrono de los Managuas realizará su recorrido tradicional tanto en la bajada de las sierritas el primero de agosto como en la subida a su templo, el 10 del mismo mes Los promesantes, vestidos de folclor, cargando sus réplicas de la imagen otros con vaquitas y algunos de caciques o los tradicionales diablos negros o rojos acompañarán al santo que mueve a miles de nicaragüenses pasando por los barrios orientales de la capital Pero en medio de la feroz persecución a la iglesia católica que hasta devino en la prohibición de 3.176 procesiones en Semana Santa de este año llama la atención que esta fiesta, considerada una de las más populares del país haya sido autorizada El párroco de las sierritas, Buanerges Carballo fue el encargado de anunciar que la festividad va aunque para lograr que le dieran el sí reconoció que hubo un diálogo con las autoridades Nuestras festividades patronales de Santo Domingo en la pluralidad de expresiones tiene una riqueza en su ser y en el modo de hacer las cosas de sinodalidad ¿Por qué? Porque aunque cada uno se mueve por su propia experiencia religiosa pero generalmente Santo Domingo hace que nos encontremos y que caminemos juntos que trabajemos en equipo eso lo pueden ver los diversos comités que existen en las festividades Las fiestas de Santo Domingo no dependen de una persona no dependen de solamente un grupo dependen de todos todos debemos de cooperar para que estas festividades las vivamos Ese diálogo del que habla Carballo despertó la indignación hasta de sus pares Un sacerdote que se encuentra en el exilio y que pidió conversar con Ahora bajo el compromiso de proteger su identidad para no exponer a sus familiares en Nicaragua criticó que el párroco de las sierritas se preste a entablar conversaciones con delegados de la dictadura orteguista olvidando que ese régimen tiene a un obispo preso que en Nicaragua la iglesia católica vive bajo una cárcel nacional desde las paredes de las parroquias y que en el país no hay ningún respeto por la libertad religiosa Con el caso de Santo Domingo ya a mí me da pena por el sacerdote que está ahí de párroco en Santo Domingo ya decir que gracias a un diálogo ¿Qué diálogo? ¿Qué habrá dialogado? ¿Habrá dialogado sobre la situación de Monseñor Rolando? ¿Habrá dialogado sobre la situación de las cuentas que han quitado a los sacerdotes, a la curia? ¿Habrán dialogado sobre los sacerdotes presos? ¿Habrán dialogado sobre los sacerdotes que no han dejado de entrar? ¿Habrán dialogado sobre los sacerdotes que están saliendo por la persecución que viven en su parroquia en parte de la policía? ¿Habrán dialogado sobre la que se meten a escuchar la misa con todo el uniforme de policía para imprimidar, para saber qué es lo que está ahí del sacerdote? ¿Habrán dialogado que por qué a las demás parroquias no les permiten hacer protecciones? ¿Habrán dialogado eso? Entonces, más bien, es una vergüenza que un sacerdote se preste al juego de una dictadura que le ha declarado la guerra y que va a hacer todo lo que pueda y todo lo que sea necesario para erradicar, intimidar y callar a la iglesia. Eso es falta de autenticidad. Eso es falta un poquito también de amor propio, de amor a la iglesia, a sus hermanos sacerdotes, a los que estamos viviendo, y de amor a la fe de todo un pueblo. Y algunos curas, algunos obispos, llamando a la gente que me metieran plomo, que esperaban para matarme. Fíjense qué clase de obispo, qué clase de cura. El religioso, a quien se le impidió su retorno a Nicaragua, recapituló el constante estado de terror que padece la iglesia, al punto que Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de todas las entidades vinculadas con esa institución. El odio de la pareja presidencial contra la iglesia se debe a que sus pastores sirvieron de consuelo y aliento para miles que lloraron a sus muertos por la represión de 2018 y porque sus líderes se pararon sin miedo a decirle frente a frente a los dictadores que su deriva autoritaria debía parar. Y uno de los mecanismos para lograrlo era a través de su salida del poder y abrir paso a elecciones adelantadas. Dentro de ese ataque que hay de parte de la dictadura contra la iglesia es prohibir todo, toda la actividad religiosa. Segunda cosa, tenemos también que ha confiscado las cuentas bancarias, la cuestión de los seguros de los ancianos. Entonces, nos ha calumniado, nos ha acusado de lavado de dinero sin poner pruebas, ¿verdad? Sin demostrar evidencia. De una manera sórdida. Ellos son los que están mandando, no gobernando, están mandando. Porque el que gobierna practica la justicia, el que manda hace su capricho y como quien dice, por mis pantalones las cosas son como yo quiero y no le interesa la constitución, no le interesa la ley. Esta es la realidad concreta. Entonces, tenemos un ataque de parte de esta dictadura contra la iglesia. A los sacerdotes les da miedo salir del país porque tienen miedo que no los dejen entrar. Otros se arriesgan y no los dejan entrar. Me explico. Hay algunos miembros de la iglesia, sacerdotes u obispos, que están pues en contubernio, en amistad, en quién sabe qué cosa, con una dictadura que se haga declarado enemiga total de la iglesia. Frente a ese panorama de violencia, es que valoran como irreal que algunos de sus líderes, por mantenerse de cerca con el régimen, se atrevan a entablar conversaciones con sus delegados, que además tendrán protagonismo en las fiestas, ya que la alcaldesa orteguista de Managua, Reina Rueda, fue nombrada como la mayordoma de la celebración y que intentará vender un gobierno de paz y amor, aunque detrás hay violencia, dolor y represión. ¡Elojamos a los monedos, a los monedos, a los monedos! Esto es lo que promovemos, la unidad, el amor, la solidaridad. Minguito, que es trasladado por unas 10 horas desde las sierritas, en las afueras de la capital, hasta la iglesia Santo Domingo, en la vieja Managua, también tendrá que ir acordonado por policías, oficiales que están entre los principales verdugos de la ciudadanía y a quienes también los medios del oficialismo intentarán ensalzar. Pero según críticos al régimen, lo que Ortega no quiere es perder el ambiente de fiesta y el nubarrón de normalidad que le traería a esta procesión, enmarcada por el baile, la multitud y una imagen ataviada de flores. Sobre esto conversaremos tras la pausa. ¡Ya regresamos! En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las razones por las que la dictadura de Ortega cedió a que sí se celebrara Santo Domingo se resume a una. Ortega, explica Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora y exiliado en España. El caudillo sandinista quiere vender con esa fiesta popular una normalidad inexistente en la nación. Pero el tirano juega sus cartas y esa es la mejor oportunidad que ha encontrado. Lo que Ortega pretende es mostrar una falsa normalidad. Ortega en estos momentos donde, según las encuestas, han arrojado de que no tiene aceptación popular y que cada vez goza de menos respaldo de su propia base, él necesita de cierta manera tener a la ciudadanía contenta. Y pues nada mejor que en las festividades en las que los managuas siempre han venido celebrando sus fiestas agostinas. Pero para nadie es un secreto de que él sigue en constante represión contra los líderes religiosos. Y esta es una oportunidad también para sacar a la alcaldesa por lo menos a bailar al santo y que haga el show como lo ha venido haciendo. Pero para distraernos de la realidad que realmente se está viviendo en el país. Que es represión, control absoluto, el uso de las fuerzas armadas para seguir teniendo control absoluto de la ciudadanía. Entonces esta es una manera de sacar a la gente de los problemas reales para no generar más ruido entre los ciudadanos. Y así de cierta manera en su lógica tener a la gente contenta. Pero ese cuento nadie se lo traga. Por eso el sacerdote consultado para este podcast alerta a los feligreses a que no se dejen engañar porque Daniel Ortega y Rosario Murillo solo quieren manipular la fe del pueblo. Ahora viene la manipulación de la fiesta de Santo Domingo. También un poco de empatía con las demás parroquias que no les han permitido pero ni celebrar ni una pequeña procesión. Ni celebrarla. Ahí me ha partido el alma como sacerdote. Ver a mucha gente queriendo hacer lo que tradicionalmente hemos hecho, la manifestación de fe. Y yo no me voy a poder importar en contra de un año con este gobierno, perdón, con esta dictadura. ¿Y por qué a mí si a los demás no? Falta de empatía. Ya de convicción, de principio, pues. Un poco de... El pastor tiene que asustar con su pueblo. El Santo Patrono de los Managuas es acompañado en promedio por unas 500.000 personas año con año, quienes bailan al ritmo de filarmónicos. En 2020 y 2021, por la pandemia del coronavirus que el régimen minimizaba, la iglesia prohibió que el santo fuese trasladado al centro de Managua para evitar aglomeraciones, lo que despertó el descontento del régimen y mandó a montar su propia fiesta con una réplica de Santo Domingo. Así, intentó pasar por encima de las orientaciones de la iglesia. Esperanza, querida, minguito, patrón de Managua, lindo marroncito de mi pueblo, Esperanza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.